Gracias por permitirnos acompañarle, lo dejamos con las imágenes de la semana. Hasta lunes. Milenio Televisión presentó un video que muestra una fiesta ocurrida hace cinco años, organizada dentro del penal estatal de Puente Grande, en Jalisco. El festejo fue en honor a Don Chelo, quien durante años ha mantenido el control del lugar. En Reynosa, un enfrentamiento entre hombres armados y policías estatales dejó cinco muertos. Las autoridades de Tamaulipas informaron que son tres presuntos agresores. Un agente y una persona ajena al hecho se encuentran heridos. La Serena pidió a la PGR investigar si un soldado disparó contra un civil el pasado 3 de mayo en Palmarito, Puebla, durante un operativo. Un video muestra la aprehensión de algunos agresores y después el momento en que al padecer un militar dispara sobre un civil ya sometido. Activistas y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos protestaron afuera del Senado para exigir una reunión con los integrantes de la Comisión Permanente. Los incoformes lanzaron piedras al recinto legislativo y rompieron los vidrios de algunas puertas. José Manuel Mireles, ex líder del grupo de autodefensas de Michoacán, salió del penal del rincón en Tepic, Nayarit, luego de tres años de prisión. Tras pagar la fianza de 30 mil pesos, deberá presentarse periódicamente a firmar en el juzgado, no salir de Michoacán ni del país, ni acercarse con determinadas personas. Milenio Noticias, Juan Carlos Muñoz. Tratar de tener un diagnóstico definitivo.